Pedro Vázquez, extraordinario, talento musical para el requinto, Medinextre Dolores, soporte musical, con el arpa, Carmen Valencia. Más de nueve años, que es llegar que estuve, encarcelada dentro de tu pecho, Durante este tiempo, tú me has mojado, muchas mentiras, muchos engaños, Siembras mancillando, mi nombre apellido, por eso ahora, hoy te desprecio. Costa Sierra y Silva, ahora escucha, el estilo musical, de Carmen Valencia. Ahora andas llorando, andas preguntando, ¿Qué es de mi vida? Pues ya no te importa, tal vez has pensado, volver a mi lado. Eso es imposible, pues ya no te quiero, tengo un amor nuevo, puro y verdadero, ¿Qué me hace feliz? Que lo quiero mucho, tengo un amor nuevo, puro y verdadero, ¿Qué me hace feliz? Que lo quiero mucho. Si piensas volver conmigo, eso es imposible, mi corazoncito, tiene otro dueño, Deja mi vida tranquila, mas ya no insistas, un día te quise, hoy te he olvidado. Echa, 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 Víctor, anda, si nos vamos a cusipar, va alto. Baila, baila, echa Para el señor Segundo Junio y la señora Bonita Quispe A cosar Echa Carmencita Carmen Valencia Vamos Carmen, cómo se baila en el escenario Sí, 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 sí Esa vueltecita ¡Cuida! Unita más, un grita más ¡Eso! ¡Eugenio Ferdán! ¡Y si se baila! ¡Y si se zapatea! ¡Eugenio Ferdán! ¡Eugenio Ferdán! ¡Eugenio Ferdán! ¡Eugenio Ferdán! ¡Eugenio Ferdán! ¡Eugenio Ferdán!